A los 28 años de historia de radio y televisión del Neuquén, mi historia. Bueno, hace 20 años atrás, Cecilia Rodríguez nos pidió hacer una nota a la institución que se llama Programas, es un centro de rehabilitación, y vino a la casa con la famosa Rana René, hicimos todo un programa bastante lindo, contábamos cómo funcionábamos, cómo trabajábamos, la cantidad de residentes que teníamos, de dónde provenían, todo eso, y bueno, fue de muchísima ayuda para difundir el trabajo que estábamos realizando acá en la provincia de Neuquén, y la verdad que de eso estamos muy agradecidos, por ese espacio que nos brindaban de salir al aire. Siempre estaba la posibilidad de venir acá a este lugar, o en sitio, allá en la misma casa, o a veces ellos han ido a los eventos donde nosotros realizamos actos, por el día de lucha contra la droga, del SIDA en esa época, y nos acompañó siempre a RETN.